Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es amanecer y un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción que ha despertado el volcán de tu ilusión y al escuchar tu corazón entre mis brazos lo he fundido con mi amor y al escuchar tu corazón Por eso hoy mi mundo es amanecer y un nuevo sol Nosotros somos el milagro del amor que ha de vivir eternamente entre los dos y el manantial de la ilusión del que bebemos solamente tú y yo conmigo Gracias por ver el video